Y cuando vemos suena, dice... Y la cumbia Para que bailes Para la gente bonita con mucho cariño Para la mamá de Mendoza y Orgueza La primera producción es, lo máximo Y sonido de yo ¡Vamos! ¡Way! ¡Venidia! ¡Y con sentimiento! ¡Vamos! Siento el dolor en mi corazón La llama de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo Porque en verdad no se juegas Con mi amor Yo quise vivir contigo Porque no te engaño Si juegas con mi amor Te hiciste mucho daño A mi corazón Me duele decirlo a pesar Que llevo un invenso dolor No más mentiras Ni hipocresía Ven, 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 ven De mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir Ya no existas más Ven, 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 ven No quiero saber más nada de ti Y déjame vivir Ya no existas más ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y siempre gozando! ¡Y siempre bailando! ¡O marmendoza y orqueza! ¡Siente la diferencia! ¡O no! Para mi linda gente de Cañete, Perú Allá vamos, con fuerza Para todas las chicas que les encanta la rica cumbia Siento el dolor en mi corazón, la llama de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo, porque me engaño si juegas con mi amor Es difícil vivir contigo, porque me engaño si juegas con mi amor Le hiciste muchos daños a mi corazón Me duele un estilo a pesar que llevo un inmenso dolor No más mentiras ni hipocresía Vete de mi lado No quiero saber más nada de ti No déjame vivir en paz Ya no hiciste nada Vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz Ya no hiciste nada Gracias ¡Candespark Producciones! Y son unos bellos Somos Omar Mendoza y Orquesta ¡Gosarán! Sin llenar Elmer Pauliona Vamos ahí La gente linda de José Carlos Mariate Allá vamos Y seguimos Seguimos en esta hermosa noche inolvidable Para Alfredo y Giovanna Muchísimas felicidades En este día muy inolvidable Pasando con toda la familia Con todas las amistades ¿Sí o no? J-J Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno A mover el cuerpo Dios mío Dios mío Haz que me enamore Suéñalo Y gózalo 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 Omar Mendoza y Orquesta Cantar Producciones Dios mío Haz que me enamore No quiero ya Saber tu mirar No quiero más Esos sabores Que no me inspiran Tentura Dios mío Haz que me enamore No quiero ya Pasar tiempo Ya ese puro sentimiento Que es eterno A los amores Dios mío Haz que me enamore Larga así ¡Sigan los bailantes! Somos solo Mendoza y Orquesta Sonidos de yo Lo máximo Eso debe ser Sin sentir dolor Las consecuencias Como el dolor Una dimensión Tan superficie Daña el corazón Y me hace tanto Dios mío Haz que me enamore alta Y me hace tanto Y tú A los amores Dios mío Sonme Besar Sin sentir Nada de consecuencia Como del mal Una visión Tan superficie Daña el corazón Me hace tanto mal Dios mío, ha siempre enamoré Ok, espectaculares